Gracias, señor presidente. Yo no sé, señora Rosique, si usted sabe lo que es la protección de datos. No. Perdone, no sé si sabe lo que es la protección de datos. Yo he hecho referencia a Silvestre porque la señora García Retegui lo nombró y está en el diario de sesiones. Pero yo no he hecho referencia a que sufre ataques epilépticos. Y eso es algo… No repliquen desde los descaños, por favor. Bien, me dice el director de la asociación donde está Silvestre que se fue en la ambulancia con el servicio médico y se estuvo con él en el hospital. Horas se estuvo con él a la espera de la llegada del tutor. Esto es lo que me dice el director de la asociación donde está, que tampoco la voy a nombrar, porque hay que tener cuidado con el tema de la protección de datos, el derecho a la intimidad, al honor y a todas esas cosas que usted creo que se ha saltado esta tarde y que no tendría que haberlo hecho. Señorías, no repliquen desde los descaños. Señor maestro, guarde silencio. De todas formas, sí que desde la dirección general de discapacidad sí que pido por favor al director general que pida un informe a la asociación del hecho del ataque epiléptico que tuvo Silvestre y cómo se le trató y por qué. Según dice aquí, después se quedó la responsable de vivienda acompañando al tutor hasta que la situación se restableció. Está aquí. Por eso he salido a la tribuna con el móvil, porque le he preguntado y le he dicho por favor. Como estoy en contacto con ellos, pues tenía su móvil y le he podido preguntar y él me ha podido contestar. Entonces, mucho cuidado con las afirmaciones que se hacen, porque esto queda por escrito y, además, esto se está grabando y puede acceder cualquier persona, señora Rosique. Lo único que sí que me gustaría es que usted habla de que las asociaciones que son –cómo ha dicho– sustituyen a la Administración en la atención de las personas con discapacidad. Mire usted, no, ni mucho menos. Es un modelo, un modelo de colaboración público-privada que funciona en toda España, en todas las comunidades sociales autónomas. Es un modelo que representa el CERMI. Usted, que tantos correos le manda al CERMI diciéndole lo bien que hacen las cosas, mándele usted un correo ahora diciéndole que no apoya el modelo que hace el CERMI o que representa el CERMI, porque hoy mismo le ha mandado un correo al CERMI y todos los días le manda correos al CERMI. En fin. Tenemos un tejido asociativo en esta región que es envidiable, señores, señorías. Es envidiable un tejido asociativo de padres y madres luchadores que trabajan, que están ahí cuidando de sus hijos, que quieren lo mejor para sus hijos. Y eso es simplemente un modelo de colaboración magnífico que funciona y que va a seguir funcionando. ¿Y qué pasa? Porque desde el Gobierno también se apueste por eso. Ustedes, el próximo día que venga la presidenta del CERMI, se lo dicen los dos, que no están de acuerdo con eso. Lo que sí quería yo decir es que en el tema de la discapacidad, señorías de la oposición, lo siento por ustedes, lo siento, pero no tienen nada que hacer. Ahí no tienen nada que hacer. Lo tienen muy difícil, porque esta comunidad se ha ganado el derecho, el derecho a ser una comunidad respetada en discapacidad, a ser una comunidad pionera en muchísimos asuntos de discapacidad. Y no hace falta que yo ahora venga, porque tengo solo 47 minutos, y no voy a hacer un referente. Pero sí lo que le voy a decir, y sé que le molesta mucho, y por eso se lo voy a decir también. El presidente del Partido Popular, Ramón Luis Valcarte, hasta hace poco presidente de esta comunidad autónoma, es uno de los dos únicos presidentes de toda España, de las 17 comunidades autónomas, el único, junto con otro presidente del Partido Socialista, Rodríguez Ibarra, que ha sido premiado y reconocido por el CERMI por su apoyo a las políticas de la discapacidad. Lo siento mucho, porque esto es así y así va a seguir siendo sin Ramón Luis Valcarte, pero con Alberto Garre, porque eso es la ideología del Partido Popular. Lo siento. Bien, solamente decir que las personas con discapacidad y sus familias pueden estar tranquilas. Tranquilas, porque en esta región el Partido Popular está gobernando y creo que va a seguir gobernando el resto de los años. Gracias. Gracias, señora Comás. Señora Lorenzo, señora consejera. Gracias.